Ladran los perros porque voy caminando Me echan tierra porque yo si le voy avanzando Pero no tienen idea que vengo de abajo Gente ignorante que veneno me andan tirando Si estás dando frutos prepárate pa' los chingazos Problemas siempre va a haber solo hay que solucionarlos Inteligencia me cargo yo para arreglarlos Y si ocupan un favor ahorita se los hago Me caga la gente mala la que porta un arma sin saber usarla Y los que traen un poder pero que se pasan de laza Vengo de un pasado malo y que me he alineado Pero aquí ando cabalgando y limpiando lo que hace daño Y con mucho esfuerzo este puesto me lo he ganado Música Estoy consciente que aquí hay la cárcel o mi muerte Pero tengo un presente que a mi me hace más fuerte Es el Dios que me acompaña y siempre va en mi mente Y el negocio va muy bien si que pesan los billetes Música Para que quiero un corrido alucinado Si lo que más quiero es a mi esposa y a mis hijos abrazando No porque no muestre huevos no voy a tenerlos aquí para atorarle Con todo respeto demuestro Y esos lacras que se creen los sueños del universo Aquí las voy a aliviar para que estén bien atentos Eso me dijo un señor el dueño de estos versos Música 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 Música